Música Aléjate de mi, no quiero que me quieras Yo soy otoño gris y tu eres primavera Tu llevas en tu ser pureza y de adeveras Y en cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mi, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Infiel en el amor, lo traigo de abolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo a ver si me aman Le doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que se alejen si te da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Al vivo millonario, mañana mendigo Ni dicha y ni dolor, yo a nadie se lo digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Música Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana mendigo Ni dicha y ni dolor, yo a nadie se lo digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Música Música